El más grande Diego, el grande porque nos enseñó a vivir, nos enseñó a pelear, nos enseñó a salir de la mierda y llegar a lo más alto, porque siempre estuvo de este lado. Para mí él es todo, es como un papá, es un papá, es el papá de todo, no sé qué decir, pero es todo para nosotros. Desde abajo él logró un montón de cosas y al pueblo argentino lo unió en todo sentido. Acá no importa la camiseta, no importa nada, solo importa estar cerca de él en este momento. El más grande que nos enseñó a nuestro rey, lo llevamos al corazón, es decir, todo el mundo lo llevamos al corazón, siempre el número uno, Dios Armando Maradona. Maradona significó para nosotros muchas cosas. Mi primer mundial que lo vi a Maradona fue en el Mundial 86 y fue maravilloso. Son todos buenos recuerdos. Recuerdo a mi papá haber llorado y fue por Maradona. Nunca lo había visto llorar a mi papá y lloró por Maradona la primera vez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.